Nos encontramos en la alfombra roja de Supercolchones. Viruris, ¿qué está sucediendo? ¿Qué dijeron? ¿Los Soscalet? Para nada. En Supercolchones estamos de gala y traigo a las niñas belleza Sinaloa 2011. ¿Por qué las chicas de nuestra belleza Sinaloa 2011, Luz? Porque para proyectar una mejor imagen y belleza es necesario descansar y sobre todo dormir bien. Y aquí en Supercolchones contamos con las mejores marcas y precios del país. ¿Es importante un buen colchón? Claro, en mi experiencia en Nuestra Belleza Sinaloa te comento que con todas las actividades que teníamos durante el certamen, al final del día lo único que queríamos era dormir bien. Y por eso ellas me pidieron que le traje a las Supercolchones para estar al mil en el certamen. Estamos en la alfombra roja de Supercolchones. Esto es Nuestra Belleza Sinaloa 2011. Por lo tanto, Supercolchones es el patrocinador oficial de Nuestra Belleza Sinaloa 2011. Porque tú también mereces dormir mejor. ¡Ven a Supercolchones!